Estar en una bodega para alcanzar un sueño americano es muy triste, a veces triunfamos y a veces fracasamos. Continuar, ya sabe paisa cuando quiera regresar, y mientras tanto a la frontera del norte, mis pies cansados ya la pudieron pisar. El río Bravo del que habla mucho la gente, aquí lo tengo, ya me lo voy a cruzar, la migra brinda ellos y nunca se venden, me corretearon pero quien me va a alcanzar, aunque no quieran dólares voy a ganarles, y allá en mi tierra yo me lo voy a gastar. Voy de mojado, aquí voy para el norte, con mis paisanos pronto quisiera llegar, cruzando ríos.